El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ha anunciado una serie de mejoras en el programa de alimentación escolar, las cuales se implementarán a partir de este próximo año escolar 2024-2025. El nuevo menú incluye una mayor variedad de alimentos con un enfoque en porciones saludables y opciones balanceadas para los estudiantes de los centros públicos. Vamos a darle fruta de calidad, siempre cuidando, siempre cuidando la trazabilidad, la inocuidad y la sanidad de esos productos. Entre las principales novedades se encuentran muffins bajos en azúcares, preparados con guineo maduro, zanahoria, avena y harina de maíz. Estos muffins se ofrecerán en los desayunos escolares junto con otros productos de panadería y leche matutina reducida en azúcares y grasas. Estas modificaciones buscan optimizar la ingesta de fibras y micronutrientes, haciendo que los menús sean más atractivos para los estudiantes. Pero asimismo, ustedes vieron todas las frutas que están ahí. El reto es poder colocar en los mercados esa gran cantidad de frutas que nosotros vamos a consumir a partir del lunes. La introducción de frutas frescas, una parte clave del nuevo menú, se inició el año pasado en 29 centros educativos como plan piloto. A partir de este próximo año escolar se expandirá a más de 5.000 centros bajo la jornada escolar extendida. Se ofrecerá mix de frutas y guineos maduro con una distribución semanal prevista de alrededor de 6 millones de unidades de guineo. A partir del lunes 26 de agosto nosotros vamos a consumir toda la semana 6 millones de unidades de guineo. Lo que implica que nosotros en los 195 días que va a tener el año escolar, nosotros vamos a entregar, óigase bien, ministro, esto es un reto, 246 millones de unidades de guineo. Lo que quiere decir que esto va a ser un gran impacto para los productores de guineo, para la economía de República Dominicana. El nuevo menú también incluirá platos innovadores en el almuerzo como albóndigas horneadas de sardinas, huevos con vegetales y ensaladas variadas. Estos cambios buscan aumentar la cantidad de vitaminas, minerales y fibras en la dieta de los estudiantes, mejorando así su estado nutricional y reduciendo la deserción escolar. Y es que no comer frutas todos los días representa un factor de riesgo, incrementa el riesgo para enfermedades cardiovasculares, para diabetes, para cáncer. El anuncio fue presentado en un acto en la Escuela Las Malvinas en Santo Domingo Este, con la participación del director ejecutivo de INAVIE y el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Allí se destacó el compromiso de mejorar la calidad de los alimentos que reciben los estudiantes dominicanos. Indira Vázquez, Teleuniverso Altía.